Un paso hacia la lucha contra los combustibles fósiles. En un comunicado conjunto, Costa Rica y Dinamarca anunciaron la Alianza Internacional Bayon Oil, que busca liberar la economía de los países de la producción de petróleo y gas. El anuncio se dio en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas COP26 este 11 de noviembre y ahora busca que más naciones se suscriban al tratado. Los miembros del pacto por ahora son Francia, Groenlandia, Irlanda, Suecia, Gales y la provincia canadiense de Quebec. El pacto, según comunicaron sus promotores, se trata de un grupo de pioneros que pretenden aumentar la presión para acabar con el suministro de combustibles fósiles. Es nuestra ambición que este sea el comienzo del fin del petróleo y el gas, sentenció para Reuters el ministro del Medio Ambiente danés Dan Horgensen. A pesar del optimismo de los fundadores, muchas de las naciones que son grandes productoras de combustibles fósiles estuvieron ausentes. Ese es el caso del organizador de la Cumbre, Reino Unido, y también de Rusia, Arabia Saudita y Estados Unidos. Ambientalistas resaltaron que la falta de compromiso por parte de dichos países da cuenta de la dificultad de imponer políticas globales que permitan poner fin a la producción de combustibles fósiles. Tal como ha ocurrido con Estados Unidos y Rusia, que a pesar de mostrarse a favor de adoptar medidas para hacerle frente a la emergencia climática, no han dado pasos contundentes tanto políticos como económicos para acabar con la producción de combustibles fósiles. Para Noticias 12, Luisa Centeno.